El primer día estarás muerto. ¿Y qué quieres hacer cuando termines el instituto? Quiero ir a la universidad. ¡No me obligues a subir! ¿Quién es? Parece que quiere pelear. ¡Ven aquí! ¡Voy a matar! ¡Voy a matar! ¡Voy a matar! ¡Salt de esta casa y no vuelvas! Del aclamado director Peter Mulan. ¡Pronto! ¡Venga! ¡John! ¿A dónde coño vas? ¡Oye, tío! ¡Por favor, solo cinco minutos. ¡Vamos! Este solía ser un buen barrio. ¿Dónde estabas? Creo que ya puedo salir. Ve con mucho cuidado. Un crudo relato del paso a la edad adulta. Una interpretación estelar de Conan MacArthur. ¿Se puede saber qué espera conseguir con esto, McGill? John, se te está yendo la olla, tío. La próxima vez que venga será para tu graduación. Tus sueños se harán realidad. No educados y delincuentes. Nets.